Con el respeto que se merece Cholongo, ¿qué Cholongo dijo Erroneo en el podcast? ¡Ea rayo! ¿Por dónde empiezo? ¡Ea! ¡Ea rayo! Número uno, que él mezcló los casos. Las demandas. Las demandas, sí. Cogió la demanda de futuro y la demanda de cuestión y la juntó. Me encanta hablar con gente inteligente, eso mismo hizo. Él estaba... Obviamente él te dijo que había leído la demanda, yo te lo entendí. Me encanta la gente inteligente. Yo me hago el bruto, papi, yo me hago el bruto. Me encanta la gente inteligente. Un abogado me dijo inteligente, anda pa'l carajo, cierra esta mierda de canal. Y es verdad, es verdad, lo captaste, pero parece que él leyó la demanda y no lo captó. Con tú y que dijo que la había leído, eso fue un paquete de los de él. No leyó nada de demanda porque enseguida que tú lees la demanda, la etiquetera no está ni como demandado. Así que él se confundió y entonces acá arriba se le mezclaron todos los cables y parece que venía con una agendita.